En el video de hoy voy a mostrarte cómo recuperar el nuevo método de Google Authenticator. Así que vamos a empezar. Así que aquí estamos en Google, y tenemos mi otro dispositivo aquí. Así que digamos que este es mi teléfono, y aquí es donde quiero iniciar sesión en mi Google Authenticator, así que no tengo ningún medio de inicio de sesión aquí, así que tal vez me olvidé de mi código de acceso o lo que sea, que me impediría iniciar sesión aquí en Google Authenticator en mi teléfono. Así que lo primero que necesita es un segundo dispositivo aparte del teléfono que desea iniciar sesión. Así que este es mi segundo dispositivo, es un PC, pero también puedes hacer los mismos pasos que estoy haciendo aquí en el teléfono móvil, tableta, o lo que sea, siempre y cuando puedas acceder a tu cuenta de Google desde allí. Así que sí, vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es ir a Google Dark Home o simplemente a Gmail, siempre y cuando puedas hacer clic en tu perfil y en administrar tu cuenta de Google. Así que usted quiere hacer clic en administrar su cuenta de Google, y luego desde aquí lo que básicamente hay que hacer es hacer clic en la seguridad siguiente aquí en el lado izquierdo de la pantalla, y luego desde aquí lo que vamos a hacer es que vamos a desplazarse hacia abajo hasta que veamos el botón Authenticator aquí. Así que tendrías que buscar este. Así que sí, una vez que haya encontrado esto, entonces usted tendría que hacer clic en este derecho aquí. Haz clic en él. Y ahora una vez que estás aquí en la aplicación Authenticator, si usted tiene una aplicación Authenticator o Google Authenticator registrado en esta cuenta de Google, entonces usted debe ver algo aquí como cambiar su aplicación Authenticator allí. Así que usted quiere hacer clic en eso, y en mi caso, como se puede ver, no tengo uno, así que solo voy a hacer clic en esto, y, básicamente, solo vamos a estar viendo lo mismo aquí. En su lugar, usted va a cambiar su aplicación Authenticator, pero la mía es básicamente añadirlo, pero es básicamente lo mismo. Así que todo lo que tienes que hacer ahora es, básicamente, ir a su teléfono, y luego desde aquí ir a la aplicación Google Authenticator y haga clic en este botón signo más. Pulsa ahí y pulsa en escanear un código QR, y entonces todo lo que queda ahora es básicamente escanear este, y ya deberías estar listo. Una vez que hayas escaneado correctamente el código QR y hayas configurado tu cuenta, deberías poder ver que tu aplicación Authenticator se ha vinculado a tu cuenta de Google y puedes verlo aquí en tu teléfono cuando quieras iniciar sesión en tu Google Authenticator. Así que eso es básicamente todo para este video. Espero que este video te haya ayudado. Gracias por verlo. Gracias. Gracias.